Fracasó la ley ómnibus, fracasó la ley bases que envió el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso y la pregunta ahora es, ¿qué pasa concretamente con los jubilados? Elisa Carrió afirmó que el Ministro de Economía, Luis Caputo, quiere bajar el déficit con el hambre de los jubilados. Que se viene una nueva fórmula de ajuste por la inflación a los jubilados y la pregunta es, ¿siempre, siempre, siempre paga la deuda y los errores políticos la tercera edad? Vamos a hablar de este tema con una persona que se ocupa y mucho de los jubilados. Él fue por muchísimos años camarista de la seguridad social. Vamos a hablar con el doctor Luis Herrero, que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. Es un placer, como siempre, hablar con usted y también con sus oyentes. Gracias por atendernos, como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, a ver, bueno, a ver, ahora se suspendió la movilidad, ahora las uvas eran por decreto. Pero, ¿cómo visualiza el devenir, el futuro, el horizonte de la tercera edad? Bueno, los últimos intentos de modificación se han frustrado al caer la ley Omnibus. Entonces, como todos sabemos, todas las previsiones respecto de la modificación de la fórmula de actualización, yo no digo movilidad porque la movilidad es una garantía constitucional, y lo que prevé la ley de Fernández, la 27.609, es actualización. Bueno, al caer ese proyecto del Poder Ejecutivo, quedó en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones argentinas? Usted ha dicho algo muy cierto. Siempre el ajuste recae sobre los jubilados. Y esto viene sucediendo desde 1983 hasta la fecha. Todos los gobiernos, todos. Acuérdese, el gobierno de Alfonsín, con los famosos decretos 1048... Sí, sí, no importa los números, pero sí. Sí, con los dos decretos, esos famosos de Alfonsín, que suspendieron las causas previsionales, el pago de las sentencias, digamos, prorrogó, sin edíe, el pago de las mismas. Además, bueno, la cantidad de juicios y reajustes que se iniciaron como consecuencia de esto, después la privatización que decidió Menem durante su gobierno del sistema previsional, y luego, para sintetizar, la asistencialización del sistema contributivo, que fue la política del kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo destruyó el sistema contributivo. O sea, a los jubilados y pensionados aportantes. Los destruyó. Son los que menos actualización tuvieron en concepto de esta garantía constitucional y los que se vieron más perjudicados. Los que ganaban promedio de jubilaciones superiores a la mínima. Hubo gente que aportó... Asistencialización del sistema contributivo, que equivale a destrucción del sistema contributivo. Es decir, destrucción de la calidad de vida de los jubilados, que son los beneficiarios. Tal cual. Hubo gente que aportó durante 40 años y cobra menos que los que obtienen un determinado subsidio. Pero, por supuesto, acá hay, digamos, muchas cifras que nos aclaran sobre esta distorsión. Los haberes mínimos de 105.000 pesos, lo que han perdido desde el 2019 a la fecha, el 22%, los que perciben 190.000 pesos y solamente dos bonos al año. Bueno, la pérdida es mayor del 53% del poder adquisitivo desde septiembre del 2017 a diciembre del 2023. O sea, desde la época de Macri hasta ahora perdieron el 53% los que ganaron 180.000 pesos. Y esta cifra se incrementa, este porcentaje de pérdida se incrementa en perjuicio de los que ganaron 230.000 pesos sin cobrar los bonos anuales y llega a los 54, al 54% llegamos de pérdida del poder adquisitivo. Esto es una enormidad. La protección de los jubilados aportantes, que es constitucional, está en el 14 bis, en virtud de la garantía, es algo increíble. Y esto se agrava con la sanción de la ley de Fernández, la del 2020, que eliminó como pauta de actualización la inflación. Tenemos una inflación en diciembre del 25% y de enero del 20%. Eso no se computa según la pauta de la ley vigente, la que pensaba modificarse y ahora no se modificó. Solamente tiene en cuenta para la actualización de las jubilaciones, los aportes y contribuciones ingresados al sistema, el 50%, y el promedio de las remuneraciones, el RIPTE, que se llama. Entonces, la proporción entre estos dos parámetros es lo que determina el incremento. No se tiene en cuenta la inflación, cuando la inflación es el motor, el motivo, el fundamento de la garantía de movilidad. Si vamos a la discusión constitucional, a los debates constitucionales de 1957, donde se estableció esta garantía de movilidad de las jubilaciones, bueno, vamos a ver que todos los convencionales han tenido en cuenta la inflación, la pérdida del valor adquisitivo de las jubilaciones como consecuencia de la inflación, que es el mal endético. Bueno, Fernández y compañía... Ahora, doctor, la realidad es que no generalicemos, porque hay algunos jubilados que tienen muy buen poder de ahorro. A ver, la vicepresidenta, Cristina Elizabeth Fernández, llegó al último gobierno con Alberto Fernández, con un patrimonio de 4 millones de pesos, y después de 4 años se fue del gobierno con más de 250 millones de pesos. Tiene un auto cero kilómetros, compró acciones de Coca-Cola, de Apple, de Microsoft, de Google, de Mercado Libre, que es de una empresa a quien tanto atacó el kirchnerismo. Y sin embargo, ella además tiene doble jubilación de privilegio, ¿no? Bueno, yo saco el tema de Cristina Kirchner del ámbito previsional y lo coloco dentro del ámbito penal. Ella está percibiendo dos asignaciones mensuales vitalicias, como las llama el artículo 1 de la ley 24.018, asignaciones mensuales vitalicias, como presidenta de la nación, como expresidenta, y como viuda. O sea, cobra una pensión derivada del fallecimiento de su marido, Néstor Kirchner. Bueno, esto está expresamente prohibido por el artículo 5 de esta ley. Expresamente prohibido. Sin embargo, con jueces amigos del Fuero de la Seguridad Social, Pérez Nami, que es el juez de primera instancia, que dictó la sentencia, es fiscal de Beria, que a los tres meses fue ascendido a la Cámara del Trabajo como camarista, luego en la Sala 3, integrada por Faciolo y el fiscal general Paulucci, bueno, en línea detrás de la convalidación, o en aras de la convalidación, de este desatino de Cristina Kirchner. Se dictó sentencia, se hizo lugar a la demanda de Cristina Kirchner de nulidad contra la resolución de Stanley del 2016, que le había suspendido el segundo beneficio, como dice la ley. Bueno, le hizo lugar, se le restituyó, y después, antes es que primigeniamente había apelado la sentencia, después, cuando los diputados de Cambiemos, que habían comparecido al juicio en defensa del Estado, fueron echados por los integrantes de la Sala 3 de la Cámara de Seguridad Social, Roberta desistió de la apelación. Y quedó firme, está a punto de quedar firme. Si no fuera que la legisladora, la diputada Ocaña, interpusiera contra este desistimiento de Roberta, presenta una acción de nulidad, que fue rechazada también por la Sala 3, faciolo y ruso, y ahora está en la Corte, que tiene que resolver la queja planteada por esta legisladora. Una vergüenza lo que hizo la ANSES. Una vergüenza. Pende de un hilo la confirmación. Por eso yo digo que el tema de Cristina Kirchner no es un tema previsional. Es un tema que cae bajo la órbita del derecho penal. El sistema previsional es contributivo. General, legislado por el régimen general, y especial, son los regímenes especiales. Yo no los llamo privilegiados. Estos son establecidos en función de las características que revisten o la especialidad o especificidad de las tareas que se desempeñan. La de los jueces, por ejemplo, que tiene raigambre constitucional. Todo el mundo se olvida. El régimen especial de los jueces no es de privilegio, porque sería privilegiado el artículo 110 de la Constitución, que dice expresamente que las compensaciones que reciben los jueces no pueden ser disminuidas de manera alguna o jamás. Bueno, entonces, si vivimos en el marco de la Constitución, todos los jubilados tienen derecho al 82% móvil. No solo los jueces, no solo los titulares de regímenes especiales, sino también los jubilados del régimen general. Bueno, ¿por qué no cobran el 82%? Habría que preguntarle a los que sancionaron la ley actual vigente en la época de Menem, la 24-241, que estableció un sistema de topes en las jubilaciones que impide que los jubilados beneficiarios del régimen general obtengan una jubilación digna. Esto lo sancionaron los legisladores representantes del pueblo argentino, en perjuicio de los jubilados argentinos. Doctor, la última le hago. Una diputada, la diputada Marcela Campagnoli, hizo una presentación en la que acusó al expresidente Alberto Fernández de carencia de honorabilidad para jubilarse, tener una jubilación vitalicia como expresidente de la Nación, y le hizo la denuncia penal que quedó radicada finalmente en la Oficina Anticorrupción. ¿Está bien o está mal? ¿Corresponde o no corresponde? Lo que le dije recién, Marcelo, esto cae en la órbita del derecho penal, porque lo que se está cuestionando son conductas calificadas de delictivas. Lo de Fernández, no solo no tendría derecho a cobrar un régimen especial que se sustenta en el honor, sino también habría que pedirle cuentas. Sí, bueno, el vacunatorio VIP, la fiesta de olivos y un montón de irregularidades. Además de eso, pedirle cuentas, si no nos salimos de la esfera previsional, por la sanción de los cuatro decretos que dictó durante el 2020, luego de suspender la ley de actualización o de movilidad de Macri, que sí contemplaba la inflación como pauta de actualización. Bueno, ese daño que se le hizo a los jubilados con los cuatro decretos de Fernández del año 2020, nunca fue reparado hasta el día de la fecha. Entonces, si tuviésemos una justicia independiente, bueno, este señor tendría que rendir cuentas por el daño que le ha producido a la clase pasiva argentina, que todavía se mantiene. O sea, que el horizonte de los jubilados es oscuro. Es oscuro en la medida que la justicia no se ponga los pantalones. Claro. Ese es el problema central que tenemos en la Argentina. Porque hay un sistema que se implementó en el Consejo de la Magistratura en el año 1994, que aposentó en la conducción del órgano máximo de la justicia a diputados, senadores y al Poder Ejecutivo. Algo inaudito que solo ocurre en la Argentina y en ningún país del mundo. En violación de la división de poderes. Entonces, si los propios representantes del poder político de la casta, como dice el presidente, están conduciendo la justicia, ¿qué podemos esperar de la justicia? ¿Qué juez puede ser independiente sin que le abran una causa y sin que lo amenacen correrlo de la justicia? Doctor Luis Herrero, ex camarista de la Seguridad Social, tan claro y como siempre, gracias por estos minutos a testimonios judiciales. Que tenga un lindo domingo, que termine bien el fin de semana largo y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Marcelo. Lo mismo para usted y su equipo y a los queridos jubilados que lo escuchan con tanta atención y esperanza a usted. Gracias, Gracias. 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 Gracias.